Por mi ciudad, de vuelta al amanecer, en la coa me va a acabar Si lo que se me arita el hielo, me gano el cielo La mano no me gusta, me supo caramelo Dímelo a la mano, cuando decís que el análisis de tu foto No tiene el rinco, no tiene el pulso No me santo, de repente duerme, come un discurso No me sinto, pero sí, hay un premio Algo de respeto, y lo que no quiero que lo sepas Eso me es frío, soy frío, eso asabo Me meto el lío, son descuaves, de ti no me frío No me voy a parar, desde que ha llegado el desafío No te hice el acorde, lo tuyo y lo hunde Luego cuando es un judiciel, soy corte No soy un creído más, un grite Mi sol, de todo donde vengo Por eso lo manejo cuando suelto lo que digo Es de tu chico, por tu salio Me meto el espíritu, al ser el amanecer, en la coa me quedo Me quedo aquí, mirando en la dicción No hay que esperar, no sabe que yo puedo No hay que ver, poder será, por la pasada Ya el mundo se muera, por caminar, descansar En el otro caso, no se pierde que el suelo Gracias Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!